Estamos de regreso y vamos a ver lo sucedido en AAA Fusión, lucha por el campeonato de parejas de Noah, Ricky Marvin y Super Crazy, los más exitosos contra los perros del mal Daga y Halloween. Y ahí, castigos fuertes que recibía Halloween, una lucha de la que se habló mucho, y la calidad de los cuatro luchadores que se vio arriba del encordado, Super Crazy con esos codazos, los castigos en la espalda para Ricky Marvin, hace mucho que no estaba en nuestro país, ahí los contactos y qué mejor forma de verlos exponiendo estos títulos que obtuvieron en Noah. Qué categoría y qué movilidad de los dos, Halloween ya se resentía de las costillas y la catapulta para hacer volar a Daga sobre la calabaza asesina, después llegaba una equivocación que también les costaba muy caro a los perros del mal, porque llegaba el doble tope de parte de Super Crazy y de Marvin, pero se regresan al cuadrilátero y se vuelven a aventar de una manera espectacular. Dejando fuera de combate a Halloween que ya estaba muy adolorido de las costillas, Daga quedaba arriba, suplex alemán con puente olímpico, la cuenta se quedaba en dos segundos, parecía que iban a llegar los tres segundos, después doble Spanish Fly quedaban desde la tercera, el intercambio de golpes y ya Halloween dio lo último en este intercambio de golpes con Marvin. Se le acabó a la gasolina, a la calabaza asesina, aún así pudo aplicar este doble DDT sobre los campeones y después este movimiento que parecía definitivo también sobre Ricky Marvin, pero inteligente, Super Crazy, sabe que su compañero ya estaba casi fuera de combate y lo rescató. Desnucadora, salía de la lucha Halloween, se quedaba solo Daga, esa lanza en corto, después la patada a la cabeza y no fue una, nos fueron tres patadas que le dieron a la cabeza a Daga que estaba noqueado, dejaron solos en el duelo mano a mano a estos dos luchadores y así de esta manera, con un castigo fuerte sobre el cuello, la victoria se la llevaban Ricky Marvin y Super Crazy.